¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy su amiga Blanca Romero, una vez más traéndoles un hermoso tutorial de cómo realizar esta hermosa flor para sus parables, sus columnas y buquets. Este maravilloso proyecto, no se olviden suscribirse en nuestro canal Blancas Decoration, pónganme sus comentarios y estamos por Instagram y Facebook. ¡Ojalá les guste el proyecto! ¿Cómo están? Buenas tardes, soy su amiga Blanca Romero y hoy vamos a hacer una hermosa flor en distorsión, con lo cual les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar lo que viene a ser nuestro globo de 11 pulgadas de la línea Chrome de Qualatex. Tenemos también dos globos 260, uno en dorado y otro en verde. Tenemos también nuestros globos de 7 pulgadas, también de la línea Chrome. nuestro inflador manual, pegamento de doble contacto y nuestra infladora eléctrica. Ok, listos. Vamos a iniciar el proceso. Vamos a agarrar nuestro globo de 11 pulgadas y vamos a introducir las tres cuartas partes de nuestro 260, ¿no? Vamos a introducirlo con un palillo dentro de nuestro 11 pulgadas. Vamos a inflar el 11 pulgadas. Y vamos a inflarla de esta capacidad para que para el momento de darle, son 6 pompazos que voy a darle, tenga el espacio suficiente para poder entrar la medida que yo deseo. Voy a introducir lo que viene a ser el piquillo de mi infladora manual al 260. Ahora le voy a dar, le voy a abrazar el 11 pulgadas, abrazarlo, y voy a darle 6 pompazos. Vamos a ir a la parte larga y vamos a agarrar con la boquilla a amarrar. Vamos a hacer aquí dos amarros. Aquí hay una parte muy importante. En el momento que ustedes están sacando el aire, para darle la forma que yo deseo al pétalo, que va a ser de esta forma, ok, y como tenemos un armado un poquito largo, pues lo único que vamos a hacer para darle exactamente este diseño, vamos a colocar nuestro globo en esta posición. Ahora vamos a dejar que el aire corra, que vaya saliendo. Mientras que va saliendo el aire, vas acomodando la parte baja, que vaya recto, y le vas dando forma en la parte superior. Y así es como va a quedar. Tú le vas ahí dando la forma, Ok, miren, ¿verdad? Esa es la forma que quiero que me quede. Ok, vamos a hacer uno más. Vamos, como les dije, vamos a introducir el 260 dentro de nuestro 11 pulgadas. Con la ayuda de nuestro palillo, vamos a colocar por debajo del 260, y esto va a introducirse dentro del 11 pulgadas. Lo que vamos a hacer es inflar el globo de 11 pulgadas. Ok, lo estoy inflando más o menos aproximadamente, esto debe ser unos 9 y medio, calibrado como 9 y medio. Ok, lo que voy a hacer ahora es introducir el pico de mi inflador manual y vamos a inflar el 260, que viene a ser el globo larguito, este de aquí. Ok, vamos a meterle 6 compasos. Vamos a jalar los dos lados y vamos a amarrar. Dos veces. Ok, y como les dije aquí, en esta parte, es muy importante que ustedes acomoden bien los globos dentro. Dos 60 y vamos a dejar que el aire salga. Mientras que vas abriendo el aire, le vas dando forma. Ahí está. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a acomodar lo que viene a ser nuestra primera base de nuestra flor. Para eso, yo he inflado aquí algunos pétalos. Vamos a acomodar, vamos a dejar esto por aquí, y vamos a colocar, acomodar los pétalos de la flor. Tenemos dos más. Ok, aquí le estoy dejando unos espacios porque pienso hacerle de dos niveles. Este es el primer nivel y el segundo nivel va a ir en los espacios abiertos. Ok. Vamos a colocarle uno más. y lo que vamos a hacer aquí es pegar, unir nuestras hojas con este tape de doble contacto. vamos a empezar uniendo y pegando hoja por hoja. y lo que vamos a hacer. Nos queda dos más y aquí terminamos. Lo que viene a ser el primer nivel de nuestra flor. Vamos a hacer dos niveles. Vamos a colocar más pétalos en las partes abiertas. Listo, ok. Tenemos aquí el primer proceso. Hemos pegado pétalo con pétalo con un tape de doble contacto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a instalar nuestros siguientes pétalos encima. Dentro de los espacios abiertos. Entonces lo que estoy haciendo es unir hoja por hoja. Ahora, tratando de medir los espacios y cubrir los espacios abiertos del primer nivel. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, aquí vamos a amarrar las uniones. Vamos a amarrarlas. Vamos a amarrar las uniones. Tenemos aquí la primera, digo la segunda, la parte superior. Y ahora vamos a amarrar lo que es la parte de abajo. Vamos a amarrar esta. Y aquí. Y aquí. Los laditos. Ok. Está la segunda. Entonces esta es nuestra primera base y vamos a ir por la segunda. Aquí es donde vamos a cuadrar que vaya a cubrir los espacios abiertos. Ok. Ok. Ahora vamos a coger lo que viene a ser un 7 pulgadas cron que va a servir para hacer el corazón de mi flor. Vamos a inflarlo. Y vamos a soltar el aire. ¿Sí? Vamos a amarrar aquí en la parte superior. Y aquí le vamos a hacer como la técnica de la manzana para crear el centro de nuestra flor. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Y vamos a amarrar. Vamos a amarrar bien los amares. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Esto va a ir por la parte inferior y esto por la parte superior. Vamos a colocar, levantar nuestra flor y colocar en la parte inferior buscando el centro y vamos a amarrar nuestra parte superior. Y así es como va quedando nuestra flor. Todavía le falta más detalle que va a embellecer. Este es un detalle muy especial con el cual vamos a utilizar lo que viene a ser el 260 y le vamos a colocar tres pompazos. Vamos a soltar el aire un poco y le vamos a hacer unas burbujitas alrededor. Ya saben, para hacer las burbujas empezamos. Este es el inicio y no soltar el inicio. Cinco vueltas. Seguimos por la siguiente. No suelto el inicio. Y esto va a ir aquí al centro. Vamos a hacerle dos más. Esto va a ir acá al centro y aquí es donde yo voy a amarrar. Vamos a cortar el excedente. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Esto es lo que va a bordear, lo que viene a ser el borde de nuestro centro y le vamos a pegar con nuestro tape de doble contacto. Aquí el borde de nuestro centro y le vamos a pegar con nuestro tape de doble contacto. Ok? Vamos a pegar. Al momento de colocar el tape, todavía no deje. Que siente al momento que ya lo pusiste, recién vas a estirar hacia adelante y vas a centrar. Porque una vez que el tape pegue en los dos lados va a ser muy difícil retirarlos. Está quedando nuestra hermosa flor, bellísimo proyecto, espectacular, para que lo puedan hacer en sus murales, en sus arcos, entradas, en su buquete. Precioso proyecto, hecho con mucho cariño para ustedes, recuerden suscribirse aquí en nuestro canal, estamos como Blancas Decoration LLC, compartan este video por favor a sus amigos y estamos en Instagram también como Blancas Decoration y Facebook. Ok, sería para conmigo hasta una siguiente oportunidad y Dios me lo bendiga, cuídense mucho y espero que eso realmente les sirva a todos ustedes un proyecto más. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, Dios me lo bendiga. Adiós.